Hola, muy buenas noches. Ha sido como una bola de nieve que a medida que pasan las horas crece más y más. Ya se habla de 50 mil millones de pesos y 5 mil personas afectadas. Pese a que el método no es nuevo, todo parece indicar que otra vez un sistema piramidal de inversión ha hecho desaparecer el dinero y destrozados los sueños de muchos. Patricio Santos Hernández se llama el principal responsable de esta presunta estafa masiva. A través de su empresa AC Inversions pedía como mínimo un millón de pesos para entrar en el negocio que ofrecía a cambio. Cada inversionista recibiría una rentabilidad mensual de entre 4 y 10%. El modelo logró mantenerse desde el 2012 hasta que ayer quienes confiaron sus ahorros a este lucrativo negocio supieron que ya no había más liquidez y que el sueño del dinero fácil se derrumbaba. Todo indica que las platas nunca fueron invertidas y que el sistema solo se mantenía por la entrada de nuevos inversionistas. ¿Quién es y cómo operaba Santos? ¿Cuál era el modelo que utilizaba? ¿Quiénes son los afectados? ¿Cuál es la manera de detectar una posible estafa? Todas estas preguntas las resolveremos a partir de ahora en Tele13. Y partamos con cómo funcionaba la estafa a través de un sistema llamado piramidal. Veamos cómo opera este sistema. Primero la empresa, que en este caso se llama AC Inversions, será el nombre, recluta a sus clientes. ¿Qué les ofrece a ellos una rentabilidad muy alta? Entre un 2,5 y un 7,5% mensual. Pongamos un ejemplo. Un cliente que invirtió 20 millones de pesos en el sistema tendría una ganancia fija, por ejemplo, de 7,5% mensual. Eso significa que recibía un millón y medio de pesos al mes. Esta rentabilidad es muy alta en comparación a la que entrega el mercado. Veamos el mismo ejemplo en el mercado. 20 millones invertidos en un depósito a plazo, que es de lo más conservador que hay en cuanto a inversiones, con un 0,3% de rentabilidad. Esta persona va a recibir 60 mil pesos mensuales. Este alto retorno, el millón y medio, es lo que hizo que muchos clientes decidieran invertir aquí. Pero ojo, porque tampoco hay evidencia de inversiones en instrumentos de mercado. En la segunda etapa es donde se comienza a formar esto que se llama la pirámide. ¿Cómo ocurre? Primero porque la empresa efectivamente paga lo prometido, estas altas rentabilidades. Y son esos mismos clientes que reciben el dinero quienes comentan a sus cercanos de esta excelente oportunidad. El boca a boca. El grupo comienza a crecer. Los clientes nuevos van formando la base de la pirámide y los antiguos van subiendo escalones. Pero para pagarle a estos clientes de arriba, a los antiguos, se usa el dinero de los nuevos clientes. Y así comienza este bicicleteo. Pero en un momento llega el desajuste. Y esto puede pasar por dos razones. O no hay una cantidad suficiente de clientes nuevos para sustentar los pagos. O hay un retiro masivo de clientes del esquema. Cuando pasa esto, la pirámide se desarma. Y es lo que ocurrió. Por supuesto, quienes entraron en última instancia al final son los más afectados porque solo alcanzan a invertir el dinero, pero no reciben ningún pago por ese capital invertido. Este caso ya está en manos de la justicia. La policía de investigaciones y los fiscales a cargo tomaron durante esta jornada las declaraciones de los tres principales imputados. Patricio Santos Hernández, su hermano por parte de madre Camilo Cruz Hernández y Rodolfo Dubó, quienes quedaron detenidos y mañana serán formalizados. Escuchemos. Se han reunido antecedentes suficientes en estas horas con el objeto de poder pedir una orden de detención al Tribunal de Garantía. La Fiscalía solicitó una orden de detención en contra de los tres principales imputados y se concedió. Y mañana va a haber una audiencia de formalización donde se van a imputar los cargos respectivos a los imputados. Tiene un periodo importante de funcionamiento, pero también podemos establecer que no operaban, que no hacían mayormente inversiones como era el giro de su negocio. Hoy Tele13 conversó con Pedro Gajardo, gerente comercial de la firma. ¿Cuál es su versión de los hechos? Dice que una parte importante de sus clientes eran los propios empleados de la firma y militares, a quienes precisamente les atribuye el derrumbe de este negocio. Él nos cuenta cómo funcionaba la empresa. En este mercado y por la expertise que tenía Patricio, se manejaba como un muy buen trader y tenía muy buenos resultados. Eso era lo que él mostraba de sus operaciones. Tenía clientes que le administraba cuentas, que no solamente eran mutuos, que manejaba su dinero directamente en el mercado. Y los clientes tenían estos resultados. Habían cuentas que se doblaban en poco tiempo. Les sacaba el 100% en poco tiempo. Entonces de esa manera él podía mostrar y garantizarle a esos clientes que sí le podría responder con una tasa en ese minuto muy alta. mensualmente, nosotros llegamos a vender un mes cerca de 6.000 millones de pesos. La cartera antigua, principalmente, o un gran porcentaje de ellos eran militares o uniformados. La cartera que nuestro equipo compuso desde que yo llegué acá, el año 2013, era muy variado el perfil de cliente. Estamos hablando de clientes que, no sé, invertían desde un millón de pesos hasta clientes con mucho capital sobre 500 millones de pesos o empresas que tenían sobre 2.000 millones de pesos. Y el mayor porcentaje, yo diría más de un 98%, 99% de personas naturales. Tengo un equipo tremendamente quebrado, en choca aún. Personas que ven que están perdiendo sus dineros. Tengo una persona que, uno de los vendedores de acá, ni siquiera vendedor, y que le recomendó a su suegro que invirtiera. Y su suegro hoy día la tiene demandada. Al final del año, entre septiembre y noviembre, hubo una fuga masiva por parte de la cartera antigua, principalmente de militares, que se fueron a otra empresa con renta increíblemente por sobre lo que había acá. Sin que le llamara nada más la atención, solamente la tasa, y se fueron. Eso creó una salida de dinero masiva, muy fuerte. Pero nosotros teníamos la tranquilidad de que en diciembre llegaba la remesa. Estamos hablando de 40 millones de dólares. Remesa que permitía seguir con todos los proyectos, la propiedad, los proyectos para el 2016, unos dineros que él había solicitado de retiro de utilidades. Y esta remesa la esperábamos para el mes de diciembre. Nos informa que hay una retención, que hay un problema, entendimos que hay una retención por parte del impuesto interno, y nos hace ver de que esto se iba a demorar un poco. Nosotros esperando a que esto se normalizara, se liberaran los fondos y esto se normalizara. El día viernes nos informa de que hubo un problema bancario, una indicación, una cláusula que no se estaba cumpliendo y que lo estaba solucionando. Y de aquí al viernes, este viernes que viene, estaba muy probablemente solucionado. El día lunes antes de ayer no se presenta a trabajar, entendemos que está en la misma situación de tratando de liberar estos fondos. Y el día de ayer, a eso de las 10 y media a 11, yo estaba atendiendo a un cliente, y me llega la información de que Patricia había ordenado cerrar la oficina de atención de público, porque el día anterior ya había clientes que habían sido muy agresivos con las señoritas de atención de clientes, y no quería arriesgar al personal. Y bajaron a mi oficina, todo el mundo, lo cité para contar lo que estaba pasando, la orden de Patricio, y es en ese minuto en que uno de nosotros, no recuerdo la verdad quién, ve en su teléfono de que nos habían enviado un mail al personal, de que estábamos siendo todos finiquitados. Y a partir del día 3 de marzo, teníamos nuestro finiquito en una notaría. Esto fue un shock para todos, aquí ya pasó a otro nivel o color la historia. Patricio lo enfrenté en el teléfono, en el WhatsApp, porque no me contestaba, y le dije, ¿de qué me estáis hablando? Esto lo teníais preparado. Me miré solamente con mi subgerente y vámonos a la PDI, al tiro. Y esta tarde, en conversación con el programa Conexión Tele13 de Tele13 Radio, un ex ejecutivo de ventas de AC Inversion se entregó otros detalles sobre otras posibles víctimas de esta estafa. Renzo Muñoz aseguró que él mismo contactó a militares para que invirtieran sus ahorros y que existirían más de 150 víctimas relacionadas a las Fuerzas Armadas. Yo fui militar años atrás. Estuve, mis amigos, mis colegas de trabajo, teníamos un contacto directo. Entonces, al ver que esto satisfacía ciertas necesidades, daba, otorgaba dar cierto gusto, uno también comparte esta experiencia con otro y con ellos. Ellos tomaron la decisión de también querer unirse a esto y también lo fueron viendo en el tiempo. Y así esto se fue formando una red, al final, de contacto, de boca a boca y de clientes que empezaron a llegar. ¿Y de cuánta gente estamos hablando de vincular al mundo militar? ¿Clientes? Así tienen un valor exacto, no sabía entregar, pero sí podemos decir que alrededor de 150 o 200. ¿Que eran militares? ¿De esa rama de la Fuerza Armada? Sí, efectivamente. ¿No de la Marina? No, no, hay de las otras ramas, pero en menor cantidad. Bueno, según información recogida por Tele13, la Fiscalía trabaja a esta hora para indagar por qué hay tantos militares que invirtieron en esta empresa. De hecho, trascendió que una de las opciones que se baraja es que la fiscal Jimena Chong, que está a cargo del denominado caso Milico Gate, tome esta investigación. Desde el Ejército señalaron que esto corresponde a un tema de carácter privado de cada integrante de la institución. Pero bueno, ¿quién es Patricio Santos? ¿Cómo fue posible que el fundador de una pequeña empresa individual de responsabilidad limitada haya convencido a miles de personas en confiar en sus ahorros? Amante de los caballos fina sangre y de los autos deportivos, su vida de lujos parece haber terminado. Patricio Javier Santos Hernández tiene actualmente 37 años. Desde los 12 vivió en Francia, lugar en que comenzó a desarrollar una especial cercanía con el mundo militar. De hecho, habría pertenecido a la legión extranjera. En el viejo continente se acercó al mundo de las finanzas y corretaje, conocimientos que le permitieron construir un esquema de negocios piramidal que hoy lo tiene en el ojo del huracán. Yo espero que él dé la cara. Yo espero que las cosas que hemos escuchado a lo lejos sean ciertas. De que tiene una solución. Nosotros dejamos de creer ayer. Y es por eso que interpusimos la denuncia. Pasados los 20 años, Santos regresó a Chile. Comentaba que tenía estudios de macroeconomía y se presentaba como corredor de bolsa. Por ello, en enero de 2012 constituyó su primera sociedad, la punta de lanza a un cambio radical de estilo de vida. Esta casa en la comuna de Pedro Aguirre Cerda fue su primera vivienda. De pocas palabras, sus vecinos dicen que llegaba siempre en vehículos caros y que al poco tiempo colocó rejas, alarmas y cámaras. Apenas un año después, los cambios eran evidentes. Santos se paró de su esposa, se emparejó con una mujer más joven y se cambió a este lujoso condominio en Calera de Tango, donde tiene una parcela de 5.000 metros cuadrados. En ella tiene una cochera donde estacionaba dos Ferraris. Uno de ellos cuesta más de 600 millones de pesos, una camioneta y un sedán. Vecino nuestro, un buen vecino, no sé que tiene algún problema, son rumores, no sé nada al respecto. Un vecino, muy caballero, nunca ni un problema, correcto, no tengo nada que decir. El aparente éxito de su sociedad, que a esta altura ya tenía el nombre de fantasía de AC Inversions, término que no existe en el diccionario inglés, se tradujo en que dejó su pequeña oficina, ubicada en Gran Avenida, y se trasladó a Providencia, a este edificio de calle Padre Mariano, y a este de Almirante Pastene. En este último tenía su centro de operaciones en el séptimo piso. Muchas personas de estos inmuebles invirtieron en su compañía, una de ellas Jorge, el conserje que todas las mañanas lo recibía. Yo iba a la oficina, es un tipo más o menos espetulante, y lo veía después cuando salía del estacionamiento, ahí saludaba. Dictaba charlas masivas a sus inversionistas, reclutaba a personas sin experiencia en finanzas, a un contingente de comerciales para captar clientes, y hacía que cada trabajador también invirtiera en la compañía. Hasta el día de ayer, Patricio era nuestro jefe, estamos hablando de una persona que entendemos que es súper hermético, individualista, quizás por su formación, y experto en lo que él hace. Algunos ya apodan a Patricio Santos el Bernard Madoff chileno. Recordemos que este norteamericano montó una estafa piramidal a gran escala, nada menos que un desfalco de 50 mil millones de dólares, que le hizo acreedor de 150 años de cárcel. Estábamos comprando una propiedad como empresa para abunar las oficinas que tenemos acá, y darle curso a la sociedad anónima que se estaba formando. Habían proyectos serios, habían proyectos serios para el 2016. En las redes sociales no escondía su fanatismo por Colo-Colo, por ejemplo, remató una camiseta de Esteban Paredes en más de un millón de pesos. Además es dueño de tres palcos en el Estadio Monumental, por los cuales el año pasado pagó casi 56 millones de pesos. Estos sitios de privilegio los usaba para invitar a sus clientes. El Comando Sexto de Psychic, girando la curva. Otra de sus aficiones es la Hípica. Formó en julio del año pasado una sociedad para comprar caballos de fina sangre. Su única adquisición fue El Comando, hijo del cotizado potro norteamericano Luquen Atlaqui. Callado de un grupo pequeño de amigos, un joven que sin mostrar títulos logró convencer a miles de personas en que sus ganancias se incrementarían mucho más que en una institución financiera tradicional. Un hombre que apeló quizás a la codicia del ser humano, la misma que hoy lo podría dejar tras las reyes. Esa es la historia de Patricio Santos. Detrás de cada uno de estos casos, de esta historia, hay miles de familias que hoy ven perdida una inversión de años. Muchos de ellos se endeudaron para poder entrar al negocio y hoy no tienen cómo responderle a sus bancos. Ellos son el rostro del escándalo que desató AC Inversions y que sacude este 2016. Todavía no hay una cifra exacta, pero se estima que serían alrededor de 5.000 las víctimas de AC Inversions. Los montos son todos distintos. En lo que sí coinciden las historias es en que todos llegaron a través de un conocido al que le había funcionado la inversión en un negocio seguro. O sea, si había gente que llevaba 3, 4 años que le estaban respondiendo y a ellos no les generaba duda menos a mí. Y cuando yo entré y me siguieron respondiendo durante un año, tampoco me mereció más duda porque te estaban respondiendo. Con ese antecedente, Milita y su sobrina Constanza entraron al negocio. Yo entré con 12 millones y en enero invertí 12 más, en total invertí 24. Su tía entró con 5. No eran los únicos. En su familia se había corrido la voz del negocio seguro. Sí, yo calculo que alrededor de 20 personas de mi familia estaban en este negocio. ¿Y con qué monto más o menos? Algunos 24 millones, por lo que sea la Constanza. Otros 10 millones, otros 60 y tanto, otros 100 y tanto. ¿Cuánta plata cree en total usted que pueden haber? Pueden ser como 500 millones. El caso de Constanza es el más complejo. Ella pidió la plata para invertir al banco y ahora sin utilidades no alcanza a financiar las cuotas del crédito. Yo pedí cuatro créditos, los cuales tengo que estoy pagando de manera automática porque la cuenta corriente me la descuenta de forma automática. Más encima, la semana pasada se le quemó parte de la casa y ahora tampoco tiene dinero para reparar. La lista de historias y reclamos parece infinita. Conocido el escándalo, nadie ha podido rescatar un peso. Firmé un contrato de retiro de dinero que supuestamente me lo entregaban con un valevista el 30 de marzo. Yo en ese minuto tengo 14 millones 300 y estoy en nada, o sea, no sé qué va a pasar. Cuando se quedó sin trabajo, Teresa invirtió íntegro su finiquito en esta aventura, 15 millones de pesos que tenían dos destinos. Yo tenía dos opciones, o abrir un negocio considerando que no iba a conseguir otro trabajo por mi edad, o operarme de la cadera ya que no iba a tener más condiciones de isabre. Las demoras en los pagos la hicieron sospechar. De hecho, ayer llamó para pedir su plata, pero ya era tarde. Mi intención era sacar el dinero justo hoy, llamé a Macarena y ya me habían ganado el quien vive. Se parece un poco a lo de Adriana, que sacó del banco los ahorros de su vida. 22 millones. ¿Y esa plata de dónde venía? No eso de mis ahorros, de mi esfuerzo. Me entusiasmé por la ganancia que él recibía. Lo mismo le pasó a todos, sin excepción con montos millonarios que conseguían de distintas maneras. Hay gente que tiene mucho más, mi compañera, que es la que me contó de este tema, tiene invertido 144 millones, que más o menos son como 80, entre 80 y 90 de banco, como 30 que eran fordos propios, como 10 de una tía, 10 de no sé quién más. Una inversión que al parecer será difícil de recuperar. Es muy probable y lo más cierto que se haya sido que estas platas no estén en el país y que no hayan bienes a nombre de esta sociedad. Por lo tanto, es de difícil posibilidad que las personas puedan recuperar efectivamente el dinero. Pero por ahora no se ve con claridad una salida favorable para ninguna de las miles de víctimas. La investigación podría durar meses y más tiempo aún podría pasar antes de que alguno de ellos logre ver algo de lo invertido en lo que alguna vez fue un buen negocio. O pensaron, se ilusionaron con que sería un buen negocio, pero sonaba, era demasiado bueno para ser cierto. ¿Es usted uno de los afectados por esta presunta estafa? Los invitamos a compartir su caso con nosotros. Envíenos los antecedentes a través de un formulario que puede encontrar aquí en T13.cl. Bueno, y para actualizar la información vamos ahora a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones donde se encuentra María Luisa Carrión con los últimos antecedentes sobre este caso. María Luisa. Así es Ramón, porque hasta esta hora continúan llegando personas a estampar su denuncia contra la empresa de inversiones AC Inversios. Y es por esa razón también que continúan las diligencias acá dentro de la Policía de Investigaciones. Las tres personas que se encuentran detenidas continúan siendo interrogadas a raíz de los nuevos antecedentes que traen las nuevas personas que vienen a estampar su denuncia. En cifras actualizadas hasta esta hora se han acreditado 920 víctimas y en pérdidas 19.000 millones de pesos. Recordemos que se hablaba de 5.000 víctimas y de un monto de 50.000 millones de pesos. Nos continúan siendo interrogados entonces las tres personas detenidas. Mañana serán formalizadas a eso de las 11 de la mañana en el Centro de Justicia. Pasarán la noche acá en este recinto y serán trasladadas a las 9 de la mañana. Muy bien María Luisa, un caso que recién comienza a investigarse y que seguramente va a sumar muchas más personas involucradas. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.